Buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecoma, la televisión digital ubicados en las oficinas de la Jefatura Metropolitana Nº 1, la policía acá en el barrio Los Dolores donde han sido trasladados desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta este sector seis jóvenes estudiantes que han sido detenidos, ya ha llegado acá personal de los derechos humanos del Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos, ¿usted ya lo dejaron ingresar ahí? ¿Cómo está la situación de estos jóvenes detenidos? Bueno, están estables, están detenidos, pero no están golpeados, están esperando que la policía y los organismos que los detuvieron den formal procedimiento a lo que sigue. ¿O sea, los van a remitir al fiscal? Pues se supone, no se ha dicho nada todavía. Están recién ingresados, no sabemos qué va a pasar. ¿Tienen los nombres de ellos? Sí, aquí están, usted los puede ver. Vamos a ver, Genesis Araceli Andino Vásquez, una muchacha. Sí. También está Gloria Mejía Pacheco. Vamos a ver si nos dan chance aquí. Puede ingresar un vehículo. Repito, Gloria Mejía Pacheco, 22 años. Genesis Araceli Andino Vásquez, traen un policía herido acá, en estos momentos. Es un caos. Bueno, aquí traen un policía herido en estos momentos, acá viene un policía herido. Aquí ingresa al core, en estos momentos. Viene un policía herido. Bueno, ya no podemos pasar más, dicen. Bueno, salgamos allá, miren, aquí. Vamos a seguir dando la lista. Voy a repetir los nombres de los seis detenidos aquí, que me los ha proporcionado el caballero acá de los derechos humanos. Genesis Araceli Andino Vásquez, 23 años. Gloria Mejía Pacheco, 22 años. Karen Giselle Reyes Pineda, de 18 años. Ani Raquel Blanco, de 22 años. Tony José Barahona Cruz, y el último sería Tiffany Nicole Zúñiga Reyes, de 21 años. Bueno, son cinco mujeres y un varón. Así es, cinco niñas y cinco muchachas y un muchacho. ¿Todos estudiantes de la U? Todos estudiantes de la U. Sí, señor. Entonces, ¿ustedes ya lo dejaron entrar y qué le han dicho antes? No, los jóvenes están bien, están estables. Ok, bueno, pues, aquí viene también el policía que ha resultado herido. ¿Salió herido aquí en la universidad? Así es. ¿Qué le pasó ahí, Pedrada? Nada. Con vidrios, con vidrios. ¿Con vidrios? Con vidrios me cortaron las manos. ¿Con vidrios? Bueno, pues, aquí va este policía, cobra las dos manos, las lleva, pues, heridas, miren. Entonces, aquí va con rumbo al centro integrado a la fiscalía. Imaginamos a poner la denuncia sobre este hecho ocurrido acá en la capital. Vamos acá afuera, Miguel, rápidamente. Pues esto es lo que les puedo informar. Son seis jóvenes de la universidad detenidos. Leíamos el listado, cinco mujeres y uno del sexo masculino. Bueno, este es mi informe a esta hora con imágenes de Miguel Ordóñez. Vuelvo a Estudios Centrales. Vuelvo a Estudios Centrales.